Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Egli y estamos en Cocomelao. En esta oportunidad estoy en la playa de la organización de Roquetas de Mar y miren qué hermosura. El mar es un plato, literalmente hablando. Miren qué chévere, espectacular está esto aquí. Aquí tenemos allá restaurantes, pescados, mariscos, carnes, paellas, pizzas. Aquí hay una tienda, aquí hay otra. Lo que pasa es que como estamos en verano, en otoño, en otoño, se me tiene que salir el verano, el verano. En otoño, próximos al invierno, ya están varios negocios cerrados. Pero el mar, uff, miren esto. Voy a tocar el agua. Lo que pasa es que tengo un pantalón con un calentador y entonces no me puedo quitar los zapatos, pero les prometo que vuelvo. Y quitarme los zapatos para meterme a tocar el agua. Pero sí lo voy a tocar, aunque sea con las manos. Así no me vaya a mojar los pies para ver qué tal, qué tal, qué tal. Esta tiene, son kilómetros de playa, kilómetros, kilómetros. Hay poquitas personas por allá. Unas personas caminando. Y bueno, pues se pasó, nadie se está bañando. Hay muchas aves. Y hoy está llegando un frente frío. Por eso está bastante nublado. No sé, miren allá cómo se ven. Esto es malicón completo. Las aves, hay mucha pesca. Hay bastantes pececitos pequeñitos y grandes. Por aquí acaba de saltar uno enorme. Allá hay mucho, pero ahí hay pesca. La arena es de puras piedritas. La arena es pura piedrita. No es esa, que es un polvito, sino esta arena que ves, que son como piedra lavada de río. Así le llaman en Venezuela, arena lavada, que es como piedrita. Hay bastantes de estas piedritas así. Miren en los carreros. Tengo la nariz súper fría. Y en realidad no, no, no tengo casi frío, pero el frío me pega en la nariz. O sea, ahora sí voy a tocarles el agua. Y ven transparente completamente. Provoca bañarse. Vamos a ver si está el roca bañarse. Una vez pongo más cerca, porque cada vez que viene una ola y me moja los pies. Oye, está bastante fría. Uy, ya no me pongo los zapatos. Sí. Está fría, pero le cuento que si vengo a las 12 del día, yo me bañaría. No, es que la siento súper helada. No, la siento aceptable. Bueno, es que a mí me gusta también el agua fría. Yo, yo, de verdad, me bañaría. Porque por lo menos no, no hay brisa así, sino ahorita es que acaba de pegar un poquitico de brisa. Pero no dije que, por ejemplo, está haciendo 17 grados y la sensación térmica es de 10. No, no, no. O sea, si son 17, son 17 en realidad porque no hay esa brisa. Lo que está es bien limpiecita esta arena. Bien limpiecita. Bueno, lamentablemente, como en todas partes, los microplásticos persiguiéndolo a uno. Entonces hay cosas que son de plástico por todas partes, a pesar de que pasan un tractor que limpia toda la playa, la condiciona. Pero bueno, lamentablemente esto, que son las cosas plásticas, es una invasión que tenemos en el planeta completo y que tenemos que hacer, concientizar de que debemos, mientras menos plástico, utilicemos mejor. Mire, es que no camino absolutamente nada y están los trocitos de plástico por todas partes. Increíble. Todo plástico y colillas de cigarrillo. Este está bien interesante. Este que me acaban de conseguir. Este es una piedra, pero miren qué interesante es esta. Que parece como un fusible. Y es amarillito por aquí y blanquita por acá. Pero sí, es una piedra. Qué interesante. Y por supuesto, mira, provoca venir con una bolsita e ir recogiendo toda esta cantidad de microplástico. Que vamos a parar allí en el mar. Es increíble esto. Microplástico por todas partes. Mira, ya este microplástico. Inclusive, parece una piedrita. Y es el bendito microplástico. Y es el bendito microplástico este. Bueno, por aquí está la gente paseando en su bicicleta. Tiene allí la caminería. Yo me voy a llevar esta piedrita que encontré. Que está tallada. Aquí sí está rústica. Pero lo demás está tallada. Esta me la llevo aquí. Qué cantidad. Qué cantidad de plástico. No puede ser. Mira, mira. Me pongo aquí. Hay uno. Otro. Otro. O sea. Otra ya. Puro microplástico. Por todas partes. Esta piedrita es linda. Parece que fuera más bien un cuarzo. Qué cantidad tan impresionante de plástico. Terrible. Bueno, hicieron inclusive un estudio de las salchichas con microscopio. Y contienen una cantidad de plástico impresionante. Aparte de parásito y otra gran cantidad de cosas. Un peligro consumir las salchichas crudas. Un peligro, peligro. O sea. Ya son dañinas por los microplásticos. Más por los parásitos y bacterias y todo lo que conlleva consumir eso. Cafetería. Un café. Bien lindo. Este en verano se pone a reventar. Full, full. En verano no podemos grabar así. Ni estar caminando por todas partes. Porque hay muchísimas, muchísimas personas. Y... Y cambio ahorita. Bueno. Este... La playa prácticamente para mí sola. Y para estas hermosas aves. Y este sonido de fondo. Que es música para mis oídos. Es maravilloso. Es relajante. Es riquísimo. Yo podría pasar horas. Todo el día. Aquí. Bueno. Hasta voluntaria. De recoger el plástico. Todas estas partículas de plástico. Aquí. En esta playa tan bella y tan espectacular. Bueno. No me queda más que despedirme. E invitándolos a que se suscriban al canal. Tengo más videos y más aventuras aquí en España. Y bueno. Por ahora. Roquetas de mar. En Almería. Un beso. Bye. Gracias. Suscríbanse y denle like. Un beso. Un beso. Un beso.